Sombris entre boiras, boiras entre los dos Tu y yo, pé de pé, volverás hacia el cielo Torna a sonreír, nena, explota el meu cor Guaña en miradas, tembras como el sol Y duré un camín en mig del mar, ple de llum Ple de plaers Y un culto secret Y abriré Un camino en el mar Pero yo Ple de plaers Y un culto secret Y un culto secret Les mans fredes Al voltant Del meu cor Dóna'm La tendressa Que et surt A fons del cor I t'obriré Un camino en el mar Ple de plaers Y un culto secret I t'obriré Un camí enmig del mar Ple de lloc Ple de plaers Y un culto secret Crec Crec Ple de plaers I t'obriré Un camí enmig del mar Ple de lloc Ple de plaers Y un mundo secret Y yo viviré Un camino en este mar Pleno de Dios Pleno de la vez Y un mundo secret Pleno de Dios